En Navarra, durante la primavera, hay un breve periodo de tiempo en el que cuatro verduras coinciden en su mejor momento. Las alcachofas, las habas, los guisantes y los espárragos. Con ello se prepara la menestra de los cuatro ases, que además de tener un nombre así como un poco épico, está buenísima. ¿Y quién te va a enseñar a prepararla? Yo, el as de corazones de la cocina. Yo me veo más la sota de copas, que es como más drag, pero bueno. La clave de esta menestra y de todas las menestras es cocinar las verduras en su punto y para eso tienes que cocerlas por separado, que es lo que vamos a hacer a continuación. Ponemos dos cazuelas con agua a hervir con bastante sal, unos 7 gramos por cada litro de agua. Siguiente paso, pelamos los espárragos, pero primero vamos a quitarles los extremos más duros, que podemos aprovechar para hacer un caldo o una crema o lo que sea. Hay gente que cuece los espárragos enteros porque quedan más bonitos, bla, 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 bla. A mí me gusta cortarlos por la mitad y cocer primero la parte más dura, que esté unos minutos en el agua y luego añadir las yemas. Vamos a pelar las alcachofas. Cortarles las puntas, pelarles el tallo y cortarlas en cuartos. Tenemos preparado un bol con agua para ir dejándolas. Hay gente que le quita estos pelillos a la alcachofa. Yo, si no tienen mucho, paso total. Esta tiene muy poco. Había ido a la depilación antes. Se habían hecho los bajos. Los espárragos ya llevan unos 5 minutos. Vamos a poner las yemas y vamos a dejarlas un poco más, como 3-4 minutos, aunque iremos probando con el cuchillo a ver cómo están de ciesos. Bueno, pues los espárragos ya están al dente, no tienen que estar blandurrios y es el momento de sacarlos y meter las alcachofas. Mientras las alcachofas se hacen, vamos con las habas en la otra cazuela. El tiempo de las habas es muy relativo, depende del tamaño que tengan. Entonces, lo mejor es, a partir de los 3 minutos o así, empezar a probar. Y en el momento en el que estén ya a tu gusto, a mí me gustan un poco crujientes también, las tienes que pasar a un bol con agua con hielo. Así conseguimos que el color se fije y que queden bonitas. Si las habas que tenéis son muy grandotas, lo normal es que tengan la piel bastante dura. No es problema porque siempre las puedes pelar una vez cocidas. Con los guisantes, misma operación que con las habas. Ya llevan 2 o 3 minutos, los voy a sacar porque a mí me gustan un poquito crocantes. Si te gustan más hechos, los dejas más tiempo. Y los estoy poniendo en el mismo agua con hielo de las habas. Sacamos las alcachofas y ya tendríamos nuestros 4 bases listos. Ojo, el caldo de cocción de los espárragos y las alcachofas no se tira, que lo vamos a usar para la salsa. Vamos a picar ajos tiernos, cebolleta y un trocito de jamón, que puedes no usarlo si quieres mantener el plato en el más estricto veranismo. Luego ponemos un chorrazo de aceite en una sartén. La cebolleta la ponemos a rehogar a fuego medio en el aceite. Añadimos los ajos tiernos y el jamón. Y vamos a dejar que se hagan unos 5 minutillos o así. Con cuidado de que no se nos queme, que el ajo tierno tiende a quemarse. Le ponemos una cucharadita de harina para que la salsa coja un poquito del cuerpo. La rehogamos 2-3 minutillos más y vamos a ponerle un par de cacitos. De momento le voy a poner uno y si me hace falta que la salsa esté un poquito más líquida, le pondré más. Voy a añadir las verduras a la sartén, las alcachofas. Vamos a poner los guisantes y las habas escurridos, obviamente. Y por último, los espárragos. Voy a poner un pelín más de caldo. Me ha quedado una menestra muy esparraguera. Pero es que claro, los espárragos eran muy gordos y muy largos. Esto lo dejamos unos 4 minutillos cocinándose a fuego suave y menestra de los 4 ases lista. Vamos a probar este invento navarro. Un festival. Esto es para que luego digan que las verduras son aburridas. Sí, sí. Aburrido es un filete de ternera a la plancha. Esto es una fiesta. Y ya está. No tengo más que decir. Este soy yo antes de suscribirme. Este soy yo después de suscribirme. Suscríbete al canal, que todo mejora. ¡Gracias! ¡Gracias!